A pesar de que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente electo de México, sometió a consulta la decisión con respecto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, el tema sigue generando opiniones divididas. Como en múltiples ocasiones lo ha manifestado López Obrador, así es la libertad de expresión, y ciudadanos se conglomeraron desde las 11 horas de la mañana con motivo de la marcha FIFI, convocados a través de redes sociales para hacer pública su opinión sobre el NAICM. La movilización comenzó en el Ángel de la Independencia, y tiene como meta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Con gritos de Texcoco, Texcoco, y no a las consultas, está por iniciar la marcha en defensa de NAIM, criticada como almohadilla marcha fifipic.twitter.com barra cero de dos ulmi uno q, adn político, arroba adn político, no gubember 11, 2018 el pan, en conforme por decisión sobre NAICM el pasado 6 de noviembre, el panista, Marcelo Torres Cofiño se dirigió a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, FEPADE, para presentar una denuncia de hechos en contra de los responsables de la realización de la consulta sobre el NAICM. Torres Cofiño asegura que el ejercicio no fue legal, y argumentó que se incurrió en faltas como el eluso indebido de la credencial para votar de quienes emitieron su sufragio. Almohadilla marcha fifipi comienza a reunirse gente. Muy poca todavía. pic.twitter.com barra c3cbuxosx, enrique galvanochoa, arroba galvanochoa, no gubember 11, 2018 recientemente, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, pidió a la sociedad superar el tema de la cancelación del NAICM en Texcoco y centrarse en el futuro de México, sosteniendo que no podemos pasarnos discutiendo lo mismo, no podemos pasarnos discutiendo el futuro del aeropuerto, no porque sea menos importante, pero sí tenemos que pasar mucho tiempo discutiendo el futuro del México que queremos. Con información de Zócalo, el siglo de Durango y la orquesta foto tomada de Twitter arroba pájaro político anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power A Crime de la Fue y la Arroba Pistela. Comenta.